Para los amigos de Chigarro, una canción oficial de Israel, el Ice Somewhere of the Rainbow, en una versión con ukelele. Como no tenemos ukelele, vamos a hacer la versión de explicación en español, en castellano. Lo primero para tratar de intentar de que sea lo más parecido al sonido, vamos a poner uno de estos, un cejillo, en el quinto espacio. Lo más difícil de esta canción, yo creo, es más bien la mano derecha. Las notas no son muy complicadas, pero la mano derecha, el rasgueo, es más o menos difícil. En el sentido de que eso es lo que le da la sonoridad a esta canción. Entonces, vamos a hacer la canción como introducción. No. 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 Manteniendo el cejillo acá, yo lo voy a nombrar como serían si la tocáramos aquí en el primer espacio sin cejillo. Entonces aquí en este caso sería un Sol, Re, Mi menor y un Do. Yo a veces hago eso, que serían estos dos dedos en la septa y quinta cuerda, para lograr hacer un Do utilizando la sexta cuerda también. Es decir, la introducción que es una vez por cada nota. Y ahora ya empieza a cantar, ¿no? Entonces, en la canción cuando empiece a cantar sería Sol, Re, Do, Sol. Do de nuevo, Sol. Re, Mi menor. Y ahí es una pequeña pausa. Y ahí empieza a se repite la canción, ¿no? Entonces, vamos a partir de nuevo. Son cuatro notas para empezar. Que es Sol, que se toca una sola vez, ¿no? Y luego la canción son, cuando empiece a cantar, son dos veces por nota, ¿no? Un, dos, una, en Re, en Do, y en Sol. En Do de nuevo. En Sol. En Re. Y en Mi menor. Y ahora vamos a aplicar la mano derecha. Es difícil imitar un instrumento, pero para poder llegar a acercarse al sonido, para hacer una interpretación de la canción. Entonces, lo que yo he hecho es más bien poner la mano encima del agujero y tocar aquí encima, ¿no? Entonces, hay algo que yo generalmente no utilizo, que es tener que utilizar el dedo hacia arriba, el dedo índice. Pero en este caso, como estamos buscando una sonoridad similar a la de lo que le le, entonces por eso yo lo he hecho así, ¿no? Es tirar este dedo hacia arriba. ¿Vale? Yo generalmente no lo utilizo así. Nunca hago un reagido hacia arriba con el índice, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo a la velocidad normal. Y ahora lo vamos a hacer lento, ¿no? Entonces sería pulgar hacia abajo, como marcando, ¿no? Entonces, y ahora con este dedo hacia abajo. Entonces sería pulgar hacia abajo, RAN. Dedo índice hacia abajo, hacia arriba. Hacemos con una especie de golpe, pero arrastrando los dedos también con el índice. Y subimos de nuevo con el mismo índice. ¿Vale? Pulgar hacia abajo. Índice hacia abajo. Miren arriba. Es un poco complicado, lo voy a repetir de nuevo, ¿no? Índice. Pulgar hacia abajo. Pulgar hacia arriba. Índice. Entonces, pulgar. Índice hacia abajo. Índice hacia arriba. Pulgar hacia abajo. Pulgar hacia arriba. Índice hacia abajo. Índice hacia arriba. Sería pulgar. Pulgar. Índice hacia abajo. Índice hacia arriba. Pulgar hacia abajo. Pulgar hacia arriba. Índice hacia abajo. Nuevamente. Índice hacia arriba. Entonces, uno. 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 ¿Cómo sería? Marcamos con el índice. Con el pulgar. Uno. Luego. Uno. Perdona. Marcamos con el pulgar. Uno. Índice hacia abajo. Ahí sí. Pulgar. Índice hacia abajo. Índice hacia arriba. Pulgar hacia abajo. Pulgar hacia arriba. Nuevamente. Índice hacia abajo. Índice hacia arriba. Entonces. Ahí ya la tenemos. Marcamos. Pulgar hacia abajo. Índice hacia abajo. Índice hacia arriba. Pulgar hacia abajo. Pulgar hacia arriba. Y nuevamente. Índice hacia abajo. Índice hacia arriba. ¿Vale? Entonces. Esto sería. El pulgar hacia abajo. Para marcar. Luego. Índice primero. Índice. Sube y baja. O sea, perdón. Baja y sube. Baja y sube. Pulgar. Baja y sube. Y nuevamente. Índice baja y sube. Y luego volvemos a marcar. Lo voy a ir partiendo. Muy lento. Hasta llegar a la oración normal. Bueno. Marcamos. Vamos. 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 Hay que marcar siempre para no perderse. Inquietos no estamos. Entonces. Vamos a comprobar cómo suena. ¿No? Por lugar. Marcamos. Luego. Pulgar. Marcamos. Índice baja. Perdón. Índice baja. Índice sube. Pulgar baja. Pulgar sube. Y nuevamente. Índice baja. Índice sube. Y ahí ya tenemos recién un tiempo. Entonces. Otro detalle para los que quieran intentar hacerlo lo más similar posible. Es cada vez que baja el índice. Es cada vez que baja el índice yo apago las cuerdas. ¿No? Cada vez que baja el índice. Entonces por ejemplo. Marco. Ahora debería apagar. Entonces yo marco. ¿No? ¿No? Bajo el índice. Marcando. Apagando las cuerdas. Las apago. Las subo. Bajo el pulgar. Subo el pulgar. Y nuevamente cuando bajo. Apago. ¿No? Apago. Y subo. Y hasta ahí llega el tiempo. ¿No? Entonces. Marco. Apago. Subo. Pulgar abajo. Pulgar arriba. Apago de nuevo. Y subo. Marco. Apago. Con el índice. Subo. Pulgar abajo. Pulgar arriba. Y nuevamente. Apago. Con el índice. Y subo. Entonces vamos a ir haciéndolo lento. Y luego más rápido. Ahora estoy exagerando marcar. Bueno. Hay que practicar un poquito. Y eso sería. The Somewhere Out of the Rainbow. De Israel. Ice. Versionado. En guitarra. Instrumento original. Que sería. Enrique Lile. Chao. 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 Gracias.